Hoy queremos hacer la invitación a toda la gente del Corregimiento del Centro. Queremos invitarlos, es el 31 de julio, a llevarles una mano amiga a esas personas que están enfermas de COVID-19 en el Corregimiento del Centro. Asimismo, sensibilizar a toda la gente del Corregimiento del Centro para que utilicen los elementos de protección, porque esto es una gran verdad. En este momento hago la invitación para que toda la comunidad del Corregimiento a aquellos amigos empresarios, contratistas, que se unan a esta campaña. Este viernes 31 de julio vamos a estar a partir de las 8 de la mañana recolectando cualquier tipo de ayuda. La invitación especial es para toda la comunidad del Corregimiento del Centro a que se una a esta gran labor que se estará desarrollando en la subestación de policía del Corregimiento del Centro el viernes 31 de julio. Continuamos llegando al corazón de cada una de las familias, de los amigos que quieran hacer su aporte solidario en el Corregimiento del Centro para las personas que se encuentran hoy en condición positiva de COVID. Esto es una realidad que nos puede afectar a todos. Es importante aprender a cuidarnos, pero sobre todo, tenerlo más malo y salir adelante de esta situación. Recuerden que unidos es el camino. Todos los sectores del Corregimiento del Centro nos unimos por una noble causa. Todos nos ponemos la misma camiseta, la camiseta de la solidaridad. ¡Gracias!